Seguimos en Leña Savioli en este miércoles 23 de agosto y ya con una nueva invitada aquí en el piso. Romina Mota, diputada provincial electa, va a asumir después del 10 de diciembre además concejala de Winifreda. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy ya tuvieron el primer acercamiento con esta entrega de diplomas que le hizo el Tribunal Electoral. Sí, hace unas horitas tuvimos la entrega de diplomas, así que bueno, un honor por supuesto. Bueno, ¿qué proyectos tenés en mente? Falta muchos meses, incluso cuando uno habla con gente del oficialismo y pregunta por cambios en el gabinete, en los ministerios, dicen, no, falta mucho todavía. Es cierto, fue una elección muy temprana, en mayo a diciembre, pero ¿alguna idea que te gustaría trabajar en la Cámara, llevar en la Cámara? Bueno, mirá, ya durante la campaña hablábamos de temáticas, digamos, que uno pretende abarcar. Bueno, yo siempre tuve un interés especial, digamos, por la inserción laboral de los jóvenes, ¿no es cierto? Me pasó, como bien vos decías, yo en este momento soy concejal de Winifreda, pero donde la campaña hemos recorrido, junto a Martín Melongará, hay muchas localidades y uno percibe eso, ¿no? Que los jóvenes no se quedan en las localidades. De hecho, ha pasado, sobre todo en esa época de campaña, que muchos jóvenes directamente se han ido del país. Y ha pasado en mi localidad puntualmente, que han emigrado entre 6 y 7 jóvenes, la mayoría profesionales que no hemos sabido aprovechar su capacitación y dar oportunidades, ¿no?, de progreso. Y por eso han decidido irse. Eso me ha llamado poderosamente la atención, realmente, y es una de las temáticas que más me preocupa. Como bien vos decías, falta todavía, ¿no?, un tiempito. Por ahí ahora lo que uno está pensando es en armar los equipos, empezar a tener reuniones. Nuestro partido, fundamentalmente, se había preparado puntualmente para gobernar la provincia de La Pampa, había generado congresos con equipos técnicos, con gente profesional y muy capacitada en las temáticas de salud, en temática de educación, de producción. Así que pretendemos trabajar en conjunto con toda esta gente que integra el partido para, bueno, tratar de dar soluciones, ¿no es cierto? Obviamente, este último tiempo creo que van a surgir, incluso creo en diciembre, situaciones más urgentes que, bueno, que también trataremos de abarcar y de brindar soluciones, ¿no? Creo que hoy por hoy cualquiera que ocupa un lugar público, además debe estar fundamentalmente en contacto con la gente, así que también tengo pensado, digamos, esto de no ser una legisladora de escritorio, digamos, y estar en contacto permanente con la gente y recorrer todas las localidades de la provincia. Así que, bueno, entre esos está, digamos, mi idea, digamos, de trabajo a partir de diciembre. Hablaste recién de Martín Berongaray y de que se había preparado el partido para ser gobierno de la provincia de Pampa, de hecho, estuvo bastante cerca, si uno lo compara con elecciones anteriores. Ya sí, si bien falta mucho para la asunción, pero ya se ha pasado un tiempo de análisis. Que imagino que cada uno habrá hecho, después a nivel dirigencial, la UCR también habrá hecho el propio. Después de lo que pasó el 13 de agosto también, ¿cuál es tu análisis? ¿De por qué no se pudo en la provincia? ¿Y de por qué no se pudo también a nivel nacional en la elección a diputado? Porque la UCR va a perder una banca, ¿qué va a quedar en manos del PRO? Bueno, yo diferenciaría, ¿no? Si bien son dos elecciones, bueno, justamente el señor gobernador se ha ocupado de desdoblarlas y por algo era, ¿no es cierto? Creo que el resultado está a la vista. En las elecciones de mayo, las elecciones provinciales, creo que ha sido la mejor elección que ha hecho la Unión Cívica Radical desde su historia. Así que yo creo que esto es un proceso que va evolucionando y lo cual me genera la conclusión de que sin lugar a dudas en las próximas elecciones vamos a ganar la provincia de La Pampa, la gobernación de la provincia de La Pampa. El partido ha madurado, el partido se ha formado y ha generado los consensos y las capacidades necesarias para gobernar la provincia de La Pampa. Estábamos totalmente en condiciones de hacerlo, pero bueno, un bastión como el oficialismo, digamos, en la provincia de La Pampa no es algo tampoco sencillo, ¿no? De derrocar, digamos, ¿no? En sentido figurado lo digo. Así que eso por un lado. Por otro lado, las elecciones nacionales, creo que ha sido, como bien lo decimos con la definición, no es nacional. Creo que la elección, el resultado fue nacional. Creo que el electorado fue y eligió a su candidato a presidente, ¿no? Y por arrastre, el cargo de diputado nacional. Pero en esta alianza que la UCR integra con el PRO, junto por el CAM y con otros espacios también, la UCR termina saliendo derrotada porque la gente termina eligiendo una candidata al PRO pura. Entiendo, sí. Es por ahí un poco la crítica que estamos recibiendo, ¿no es cierto? Desde nuestros correligionarios. Entiendo que fue una situación a la cual nos vimos forzados, ¿no? Una interna. Creo que esta situación devino de los acuerdos nacionales, de la interna nacional, en donde se trató desde la UCR de la provincia de La Pampa generar un consenso y haber un único candidato en ambas listas, que las fórmulas nacionales no aceptaron. Y bueno, y eso es lo que llevó a que haya una interna, digamos. El 80% del radicalismo apoyó el binomio de la Reta Morales, un gran porcentaje de radicalismo, porque era la fórmula, no solo de la que estábamos convencidos, era la más capacitada para gobernar, estaba integrada justamente por el presidente de nuestro partido, ni más ni menos, sino porque era también la fórmula que nos garantizaba, digamos, encabizar la lista de diputados nacionales. Entiendo que si bien la crítica es esa, yo no la interpreto como una pérdida del radicalismo. Yo creo que el radicalismo en la provincia de La Pampa está en uno de sus mejores momentos. No creo que haya... Yo entiendo que Torrova no perdió, y voy a explicar esto que digo. Yo no sé si la gente fue y votó en contra de Torrova y a favor de Arduain. Yo creo que la gente votó a Bullrich y no a la Reta, digamos, y eso devino, digamos, en esta consecuencia, que debemos asumir y que haremos frente, pero no creo que esto afecte realmente al radicalismo campeano. Entiendo, entiendo. Y ahí ya hay muchos que dentro del radicalismo se están preguntando si quedarse dentro de Juntos por el Cambio sin mantener la coalición. Hay varios intendentes que lo vienen pidiendo hace mucho, hablo específicamente de Sergio Arrez, intendente de Guatraché, que viene diciendo hace un tiempo que el radicalismo tiene que encabezar. Cuestión que no le pasó en las últimas dos elecciones presidenciales. Sí, acá ganó la interna, que había con el PRO en la provincia de La Pampa. Quizá ahí entiendo que decís que estamos en un gran momento como partido. Pero esta cuestión de lo nacional trasladándolo a la provincia, ¿se empieza a pensar en separarse? Mirá, es una discusión que yo he escuchado muchas veces adentro de las convenciones, ¿no es cierto? Por supuesto, Sergio Arrece es uno de los principales banderados de esa idea. Pero tanto como ahora... Y a ver, todas estas cuestiones que estamos hablando y estos resultados hacen que estas ideas resurjan, ¿no? Yo creo que hay que analizar el contexto siempre y se verá en virtud de esto, digamos, del contexto que venga, ¿no? A ver cómo continúan estas alianzas y demás. Yo creo que son cuestiones circunstanciales, muchas veces tienen que ver con cuestiones más pragmáticas que orgánicas. Así que entiendo que se verá en ese contexto. En la UCR todo se decide de manera horizontal y por mayorías. Y si la mayoría de los radicales pampeanos consideran que ya no debemos ir juntos con el PRON y formar parte junto con el cambio, se decidirá por mayoría y así se llevará a cabo, digamos. En nuestro partido no hay ningún dedo que dirige, ¿no? Y por eso siempre nos tildan o nos critican tanto internismo, digamos. Pero tiene que ver con esto, digamos, con ser un partido horizontal y que realmente las decisiones se tomen por mayoría y todos con la buena fe y el convencimiento de que uno está haciendo lo mejor, por más que muchas veces el resultado no es el esperado, por supuesto. Pero ahora no estaría en riesgo de cara a la conformación del bloque en la Cámara. La idea es ir como juntos por el cambio. La verdad es que falta mucho. Falta mucho, ya te digo. Hay que ver cómo termina este proceso electoral que seguramente va a demandar unos meses más. Y después realmente veremos. Tiene que ver también con una cuestión de acuerdos, como te digo. Siempre estamos en diálogo, por supuesto, con los diputados del PRO y demás. Hemos trabajado en la campaña juntos. Así que, bueno, en este momento estamos todos juntos en campaña y en pro de las próximas elecciones, militando y defendiendo, obviamente, la fórmula de Patricia Bullrich. A eso te iba a... Lo próximo que te iba a preguntar. Y digo, sí, personalmente, y apelo a tu honesta, a tu sinceridad completa, digo, ¿en algún punto te hace ruido llevarle al votante, a la votante, la boleta de Patricia Bullrich? Entiendo que es un frente, que es junto por el cambio, pero quizá veo, personalmente, a muchos radicales muy alejados de la visión de Bullrich o de Macri, incluso. Bueno, de vuelta, creo que hay que analizar los contextos, ¿no? Y analizar también el mensaje que se nos ha dado en las últimas elecciones, hace 15 días. Y en virtud de esto, sí estoy convencida de que entre las tres opciones, digamos, que prácticamente han tenido un empate técnico, ¿no es cierto?, en las elecciones de agosto, sí estoy convencida que la mejor opción, sin duda, es la fórmula de Patricia Bullrich. Es la fórmula que nos garantiza el orden, pero bajo el marco de la ley, ¿sí? Que nos garantiza la democracia, que nos garantiza todas las transformaciones que la sociedad está pidiendo, pero en un marco de orden, ¿no es cierto?, social, por sobre todas las cosas. Patricia ha planteado propuestas específicas que tienen mucho que ver con esto, un poco que ha planteado el electorado en las urnas, que es esta necesidad de cambio. Sin lugar a dudas, ese ha sido el mensaje. Y estoy convencida de que la mejor manera de llevarla a cabo, este cambio profundo, es a través de las políticas que puede aplicar Patricia Bullrich como presidenta y juntos por el cambio como equipo, porque eso es lo que entiendo que es esta coalición, esta alianza. ¿No entendés que Luzerre tendría un rol un poco más relegado? ¿Qué es lo que hubiera pasado si ganaba Morales Larreta? ¿O eso sí? No, yo creo que eso también es un aprendizaje que hemos tenido ya del gobierno de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, que fue por ahí una de las críticas que se planteó que nuestro partido quedó un poco relegado a la hora de gobernar. Creo que eso ha llevado a los resultados que hemos visto, creo que toda la dirigencia de los partidos que conforman juntos por el cambio han comprendido esto y por eso se han conformado los equipos. De hecho, para nosotros ya se daba sobreentendido, digo, pero al otro día de transcurrida la interna se juntaron los cuatro representantes de las dos fórmulas que integraban juntos por el cambio y se integraron los grupos y todos los equipos a nivel nacional y obviamente, bueno, se traslada a cada una de las provincias, ¿no es cierto? Estamos todos militando por la fórmula de nuestro partido, de nuestro espacio político. ¿Te preocupa mi ley? ¿Te preocupan sus propuestas? No, no me preocupa. No, la verdad que no me preocupa. Yo creo que soy muy respetuosa de lo que el electorado dice a través de las urnas, siempre. De hecho, celebro que la gente se haya manifestado a través de las urnas y no lo haya hecho de otro modo, ¿no?, como ha sucedido en otras oportunidades. Creo que el mensaje, sin lugar a dudas, nos sorprendió, a la gran mayoría al menos, pero no, no tengo miedo. Creo que el mensaje fue claro. Creo que el resultado de esa elección no se va a traducir en las de octubre. Creo que mucha gente dijo, bueno, yo lo voy a votar para que entiendan, para que entiendan que estamos cansados, que esto no va más. El famoso, yo digo, mi ley encarnizó el famoso que se vayan todos, ¿no es cierto?, del 2001. Ahora quedó encarnizado en Javier mi ley, pero entiendo que la gente no es que elige sus propuestas, sino que tiene que ver más con un mensaje hacia el resto de la clase política, ¿no es cierto? Creo que el voto ahora en octubre, sabiendo que es la final, digamos, va a ser un voto más racional y menos emocional. Es por eso que no tengo miedo, por supuesto, a Javier mi ley, porque confío plenamente en lo que el electorado decida. Me imagino que en tu cabeza y en la de muchas de las UCR de Juntos por el Cambio no hay un escenario en el cual haya un balotaje de masa con mi ley, pero si llega a darse esa circunstancia, yo entiendo que nadie quiere apelar a la futurología, digo, ¿qué harías? Y se vuelve complejo, ¿no? Yo creo que no es un escenario posible, que todos sabemos que ese no va a ser el resultado. De hecho, creo que esta situación no solo, digamos, no hace falta que uno la explique, la situación que estamos viviendo a nivel social, pero creo también que a nivel cultural y este hartazgo de la gente tiene que ver con las políticas que ha llevado adelante el kirchnerismo, digamos, ¿no? Uno no puede entender que una de las mayores crisis económicas esté en manos del actual candidato a presidente. Yo digo, ¿en qué otro lugar del mundo ha sucedido esto, no? Por lo tanto, no creo un escenario posible, es la primera vez en la historia que el peronismo, en este caso, bueno, yo por ahí hago una diferencia con el kirchnerismo puro, ¿no? Ha sacado el tercer lugar en una elección nacional. Creo que, en este caso, la gran crisis que por ahí se habla del radicalismo, yo creo que hay una gran crisis dentro del peronismo, ¿no? Afectado ciertamente por el kirchnerismo, que es el que ha llevado a estas situaciones. Han gobernado 16 de los últimos 20 años, ¿no? Creo que son los grandes responsables de esto. Vuelvo a la situación de la Cámara de Diputados y lo que te va a tocar. No sé, en realidad, si te va a tocar después del 10 de diciembre porque tiene que ver especialmente con la ley de coparticipación. Y me pareció interesante trasladártelo, más allá de que la votación cede antes o no del 10 de diciembre, por la información que uno tiene, parece que va a ser antes de la nueva conformación de la Cámara. De hecho, ya ha empezado a circular algunos funcionarios por las comisiones para dar explicaciones, ha ido Bisterfield la semana pasada. Y te pregunto por tu rol de concejala también y lo que entendés que le pasaría a tu localidad, Winifreda. ¿Entendés que hay que modificarla? ¿Esta ley cómo está? No sé si has tenido la posibilidad de leerla o de acercarte. ¿Te parece que termina siendo un parche que puede ser la solución? Mira, puntualmente, con este planteo, esta propuesta de modificación de la ley de coparticipación, los diputados actuales que integran el radicalismo nos han invitado a analizarla a los que vamos a ingresar, lo cual habla de un gesto enorme, digamos, y de esto que te estoy hablando de equipo, de que nosotros trabajamos en equipo. Entonces, tengo un poquito más de conocimiento de lo que es esta modificación. Yo creo que hay una situación actual que no es la misma de la que existía en el momento que se sanciona la ley vigente, ¿no es cierto? Por lo tanto, resulta totalmente necesaria una modificación. Creo, además, que hay realidades muy diversas dentro de la provincia de La Pampa en las localidades. Algunas pequeñas y otras grandes. Algunas que tienen ingresos propios, ¿no es cierto? Y otras que solo subsisten, de alguna manera, con la coparticipación. Lo cual hace que se vuelva muy dificultoso generar una ley que le cuadre a todo el mundo, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que es la naturaleza de las leyes hacer generalidades y no poder entrar en las particulares de cada uno porque sería realmente imposible. Por lo tanto, entiendo que va a haber enojados y va a haber contentos, como casi siempre, ¿no es cierto? Pero sí entiendo que es totalmente necesaria la reforma. En este nuevo proyecto se crea un nuevo fondo, digamos, lo cual sí, de alguna manera, igualaría, ¿no es cierto? Entiendo que se busca compensar a aquellos que se puedan sentir perjudicados, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente creo que lo bueno de este proyecto de modificación es tener en claro que hay dos tipos de recursos de los municipios, los tributarios y los no tributarios, digamos. Entonces, a partir de ahí, va a ser el porcentaje de repartición, digamos, de los montos tributarios. Así que yo creo que sí es necesaria, o sea, creo que es urgente la necesidad de una modificación de esa ley. Creo que es buena la propuesta, ¿sí? Pero bueno, te vuelvo a decir, por supuesto, va a haber ciertos municipios a los que se ven afectados, ¿sí? Porque le quita, de alguna manera, la incidencia de los ingresos no tributarios a la hora del reparto del monto de coparticipación. ¿Cómo le fue a Unifra estos años que fuiste a Concejala con eso? Bueno, después de la creación del parque acuático, ha mejorado, ¿sí? ¿Sensiblemente o no tanto? Y mirá, la verdad es que lamentablemente estamos muy atrasados con el control de balances, estamos un año atrás. Tampoco tenemos presupuesto ni cuenta de inversión. De hecho, acaba de ingresar al Consejo Deliberante el presupuesto del año en curso, digamos. ¿Del 2022? Claro, con lo cual se hace dificultoso realizar un control específico de las cuentas, lo hemos reclamado, pero bueno, es la realidad. Conozco que hay muchos municipios también en esta situación, algunos peor incluso. Así que sí se nota por ahí lo que uno percibe más como ciudadano winifredense que como concejal. Nota que las arcas del municipio cuentan con un fondo, digamos, que le permite, por ejemplo, la semana pasada comprar maquinarias, digamos, por primera vez el municipio ha podido comprar una maquinaria para mantenimiento de calles rurales, de los caminos vecinales, con fondos propios, digamos. Sin lugar a dudas tiene que ver con este ingreso extra. Igualmente, también tenemos conocimiento de que a partir de la Secretaría de Asuntos Municipales, la Municipalidad de Winifreda es una de las más privilegiadas, digamos, que esos son recursos que se dan discrecionalmente desde la provincia. ¿Te habría que modificar? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí, porque no hace falta... Yo soy abogada y ejerzo mi profesión, así que cada tanto por alguna cuestión en particular abro el boletín oficial y, oh curiosidad, me voy a ese sector, ¿no es cierto? Y no hubo ni una vez que yo no haya visto que Winifreda haya recibido sumas millonarias al lado de otros municipios, incluso con muchos más habitantes, como la localidad de General Hacha, la ciudad de General Hacha. Pero con otro color político. Con otro color político que recibe una mínima parte, ¿no es cierto? Entonces, sin lugar a dudas esas cosas habría que modificarlas con la misma o más urgencia, digamos, que la ley de coparticipación. Esos movimientos discrecionales a los municipios amigos creo que ya no se tolera. Ya no se tolera. Romina, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Seguramente después del 10 de diciembre conversaremos más seguido. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias por invitarme. Muy amable. Romina Mota, diputada provincial electa, asumirá el próximo 10 de diciembre con la conformación de la nueva Cámara. Además, concejala de la localidad de Winifreda. Nos vamos a una nueva pausa. Quédense que ya venimos.